Dicen que la curiosidad mató al gato y en Google si te descuidas ocurre algo parecido. Hoy en hazte la lista cosas que nunca deberías buscar en Google. SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES Google puede convertir una simple resaca en el peor de los tumores y un pequeño corte en el dedo en toda una herida de guerra. Si buscas cualquier síntoma de cualquier enfermedad, automáticamente empezarás a padecerlo. ¡Magia de Google! Bueno, y de los hipocondríacos. DATOS SOSPECHOSOS Si vamos a realizar la búsqueda Creo que odio a mi hermano, deberíamos pensarnos dos veces lo de buscar después cómo deshacerte de un cuerpo. Que se lo digan a una familia neoyorquina que recibió la visita de la poli por haber realizado la búsqueda Mochila seguida de Bomba Presión. Ah, ¿hemos mencionado que acababan de producirse los atentados de Boston? El nombre de la persona que te gusta. Si acabas de conocer a alguien, no es buena idea escribir su nombre en Google. Podrías encontrar fotos desafortunadas, datos que aún no quieres conocer, darle a me gusta a su foto de perfil de hace 10 veranos o incluso descubrir que no está tan disponible como pensabas. JUEGO DE TRONOS Nada de buscar escenas en YouTube. ¡Spoilers! Y nada de escribir el nombre de tu personaje favorito en el buscador. Podría autocompletarse con las palabras Muere, le matan o ya estaba muerto. ¡Spoilers! Vamos, que no busques nada de Juego de Tronos y en general de ninguna serie a la que estás enganchado. ¡Spoilers! Fobias Tripofobia, dermatofobia, tripanofobia... Buscar estas palabras en Google significa arriesgarse a pasar un mal rato contemplando sus imágenes. Figuras geométricas muy juntas, enfermedades cutáneas, inyecciones... ¿Hay algún tripofóbico en la sala? Después de este vídeo, quizás si lo haya. Búsquedas embarazosas Si vas a pasar la tarde llorando con una película romántica y no quieres manchar tu reputación, será mejor que no la busques en Google o por lo menos que uses el modo incógnito si no quieres que te salten ventanitas de publicidad de tus búsquedas. Y por último... Las búsquedas por excelencia de la red, las que te llevan a resultados realmente asquerosos. Prueba a escribir Blue Waffle, que ya verás lo que te encuentras entre algún que otro gofre azul. Y qué decir del mítico Two Girls, One Cup, no apto para estómagos sensibles. Si eres de los valientes, te proponemos el cien pies humano. Eso sí, no nos hacemos responsables de las consecuencias.